Esas camionetas, pues es de las que utilizaron el día siguiente para poder llevarse a este empresario ligado a todos ellos. Entonces, vemos ahí cómo se lo están ahí queriendo trepar. Este momento donde le calientan la plaza a Enrique Alfaro. Se acabaron las relaciones con el informador. En todos los aspectos. Ok, ok. Mira Juan, este, quisiera comentarte sobre esto. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este tu canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y pues bueno, mientras tanto, queremos ponernos al tanto de lo que está sucediendo en Guadalajara. Pues ustedes sabrán que con el tiroteo que hubo ayer tan terrible y toda esta situación, pues la ciudad cada vez se pone peor. Y ahora resulta que dejan camionetas prendidas a medio periférico. Y pues bueno, ya saben este tipo de bloqueos que ya se estaban esperando. Porque claro que era de esperarse el que el gobernador ni siquiera salga a dar una explicación. Porque fue un hecho bastante grave. Sobre todo porque ahí en el lugar se encontraba uno de sus colaboradores más cercanos. Y pues bueno, se llevaron a alguien que estaba comiendo con él. Esto cada vez está peor. Así es. El candidato lo quiso negar, subiendo una foto vieja. Mintiendo. Lo cacharon. Y bueno, lo único que hace el faro es escudarse en el viejo ese que tiene de fiscal, miembro de alguna secta. Ustedes lo verán, busquen Gerardo Octavio Solís. Y lo van a ver vestido siempre de negro, muy raro, muy raro. Pero bueno, el caso es que están queriendo confundir también a la gente. Porque están queriendo de alguna manera vender un cuerpo que habían tirado allá en Tonalá. Que ese era el del empresario por el que fueron. Y que bueno, ya lo daban por hecho. Pero afortunadamente dijeron, no, 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 a ver. Aquí no vas a venir a mentir. Este no es el cuerpo. Y afortunadamente se logró desmentir eso. Y bueno, pues la cosa está fuerte, ¿no? Sí, claro. Aparte de que muchos tipos de teorías han querido salir a la luz. Como que Sinaloa ya estaba invadiendo nuestro estado. Y todo este tipo de situación. Cuando la realidad fue que al tipo que suben a la camioneta en la parte de atrás. Ya casi, pues sin vida, lo dejan tirado en un hospital. Y nos estaban platicando fuentes muy cercanas. Precisamente a este viejo. A quien tú mencionas, que muy sospechoso. Nos cuentan que la esposa de este hombre llega en cuestión de minutos. O sea, esto estamos hablando 40, 45 minutos. Después de que lo dejan ahí tirado. Llega la esposa a reclamar el cuerpo. Esto que nos dice que no son personas foráneas. No son personas que vengan de otro lado. Sino que viven aquí en Guadalajara. Que tienen aquí muy a la mano todo el lugar. Entonces, pues esto. ¿A qué otro grupo delictivo nos lleva, no? Entonces, dicen. Encuentran en Tonalá. Que es parte de la zona metropolitana de Guadalajara. El cuerpo de este empresario que se llevaron. Pero luego. Ya afortunadamente lograron evitar que la fiscalía le diera carpetazo. Ya lo encontramos. Vamos, vámonos. Y esto todavía tiene mucho que ver con lo que se va a seguir investigando. Obviamente nunca nos van a decir la verdad. Van a encontrar la manera de sacárselo fácil. Pero obviamente no vamos a permitir que esto suceda. Pues no, porque si lo dijeran. Si dijeran toda la verdad. Entonces tendrían que decir que está ligado a eso Enrique Alfaro. Tendrían que decir que están ligados muchos políticos. No solo de Jalisco. Sino de todo México. Porque incluso este viejo aquí como tenemos la foto. También tenía fotografías no solo con él. Sino también con Mariana Rodríguez. La esposa de Samuel García. Quien es aspirante a la gobernatura de Nuevo León. Y que sería una vergüenza tenerlo ahí. Porque imagínense que nexos. Ya sabemos que ese muchachito. Pues es sobrino de uno de los delincuentes. No, ya está viejo. Ya está viejo. No es un buen muchachito. Líderes del grupo del Golfo. Entonces, pues bueno. Sabemos que se mueven entre delincuentes. Y ahí están las muestras, ¿no? Así es. Entonces, pero resulta que también están mintiendo. Esta breve bitácora me parece muy buena. Porque, bueno. Habla cómo empieza todo. Pero lo que no han dicho. Y lo que intentan ocultar. Es que, dice, acto nueve. Trasciende el video de un levantón realizado presuntamente el día previo. A esta, a este evento. En la misma zona contra un elemento de la policía de Zapopan. Un día franco se aprecia que puede tratarse del mismo grupo criminal que hoy operó en Andares. Y es este video que dejan aquí en los comentarios. Veamos ahí cómo llegan los fulanos. Creo saber cuál es esa plaza. Pero no estoy muy seguro. No estoy muy seguro cuál es. Es la que está enfrente de Andares, ¿no? Que va a ser muy probablemente más bien atrás de Andares donde está el superama, me parece. Y ahí está. Se llevan a este policía. Y, bueno. Parece que estaban ya limpiando el terreno. Y yo creo que una de esas camionetas, pues, es de las que utilizaron el día siguiente. Sí, de las mismitas. Para poder llevarse a este empresario ligado a todos ellos. Entonces, vemos ahí cómo se lo están ahí queriendo trepar. Y ahorita va a salir otra. Por eso que está estacionada también era parte de ellos mismos. Ahorita van a ustedes a ver cómo también se echa en reversa. Y logra salir también detrás de esa, ¿no? Ahí los vemos. Entonces, bueno. Pues eso por una parte. Y todo comienza. El tema de Aristóteles y el tema actual. Y también el tema de Tomé. No son casualidad. Parece que le quedaron mal a los jaliscos. Y es ahí donde viene la furia. Por eso es que Alfaro tiene pactos con Tomé. En el 2016, el gobierno de Guadalajara, que encabezaba en ese momento a Alfaro, le exigió al inmobiliario del finado Tomé Velázquez dos compensaciones por 44 millones de pesos para regularizar su desarrollo City Tower, que también es un desarrollo muy polémico. Sin embargo, solo el 29% se pagó vía monetaria. Y el gran resto con donaciones y otras acciones. Entonces, ahí podemos ver las compensaciones que le exige el gobierno de Guadalajara al fallecido empresario. Y precisamente, pues, no es casualidad que estos empresarios se muevan por las mismas zonas. Ustedes recordarán que a este viejo se lo llevaron ahí precisamente en Puerto Vallarta, donde, pues, ahora este que se llevaron el día de ayer también tenía diversos negocios, como lo fue Distrito 5 y también, pues, temas también de construcciones y toda esta situación que ya saben que les encantan, como Alfaro que se hace loco y se hace el tontito, pero bien que es dueño de un plazo nonón en Santanita. Y, pues, aparte de diferentes, también edificios como este, como los que realizaba Tome. Entonces, vamos a ver este video que es de los bloqueos que están dejando, calentándole la plaza Alfaro. Todavía hace falta ver si esto no es un golpe de autoridad por parte de los jaliscos al ver que siguen coqueteando con Sinaloa o son los de Sinaloa quienes están pujando y pujando por querer entrar a la plaza. Y que, aparte, todavía no le paga seguramente los quinientos y tantos mil millones que le debe al líder de este grupo, ¿no? Vamos a verlo. Ahí vemos qué feo se ve cómo estamos viviendo este momento donde le calientan la plaza a Enrique Alfaro por estar incumpliendo acuerdos, por no pagar dinero. Le están ejecutando sus amigos, a sus empresarios también. Entonces, él sabe que el próximo es él, por eso está callado. Entonces, ahí vemos cómo le están calentando el asunto. Y vamos a ver cómo se la pasan amenazando gente. Juan José Frangé le encanta someter a los medios de comunicación. Vamos a ver cómo les exige que quiten lo que van a publicar. Que no se publique nada. ¿El tema cuál es? Yo estoy explicando textual. Que si sacan ustedes del desplegado, se lo aceptan. Se acaban las relaciones con el informador. En todos los aspectos. Ok, ok Mira Juan Quisiera comentarte sobre esto No le voy a comentar a Carlos esto Porque creo que La reacción sería De un tamaño que no No sería conveniente Lo que estamos haciendo Y te lo platico en este momento Yo te estoy dando Mi opinión textual también Lo que estamos haciendo en este momento Juan Carlos y yo Es revisando la carta como te lo dije Buscando exactamente lo que no Podamos publicar Y eliminando O la publicación entera O las partes en las cuales existan acusaciones No comprobadas o comprobables No hay ninguna ¿Cuál está comprobable? En eso estamos Y eso es una chamba Nosotros quieres que hablen un rato Y te platico exactamente Cómo están Y bueno Pues qué pena Porque no es el trato Que nosotros le hemos dado a Pablo El trato de amenaza En ese sentido Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Y nos echamos un grito No se amenaza No, cómo no Sí es amenaza Sí es una amenaza Suena amenaza clarita Pues ahí están Así De esa manera Están intentando ocultar todo Ya lo de ayer Pues era imposible Que lo ocultaran Que lo metieran Debajo de la alfombra Sí, sí, claro La verdad que esta situación Cada vez está peor Y pues bueno Esto simplemente sucede Para que se nos abran los ojos Y no permitamos Que personas Como este tipo mentiroso Que quieren tapar el suelo Con un dedo Vengan a querer ser Presidente municipal ¿Para qué? Pues para seguir Moviendo a los delincuentes De la manera De que le guste Lo más grave de ese video Ni siquiera Son las advertencias Sino que es El manejo De los medios Informativos Que tienen El poder De callar A cualquier periodista O de decir Si publicas O no publicas Y él menciona Que si no se acaban Las relaciones Con el informador O sea que tienen ahí Unos nexos Que son quienes Les mueven Todas sus notas ¿No? Efectivamente Por eso Luego nos mandan Mensajitos A través del gobernador A través de videos Y demás Para hacer lo mismo Porque como nosotros No tenemos contacto Con ellos No hay forma De que nos presionen Pero pues aún así Se van a quedar Con las ganas Nos vamos Pame Claro que sí Pues bueno Los invito a que nos dejen Aquí en los comentarios Lo que sea Que opinen También que nos dejen Su like Y que nos ayuden Compartiendo este video Yo soy Pamela Ceballos Yo soy Fernando Carmona Nos vemos hasta la próxima Porque recuerda Que la verdad No será libre Gracias